Por humo va, por humo llega Por humo va, por humo llega Padre de la hoguera, hijo de la quema Polvo que envenena, eres nada Son chocos de arena, primas de mierda La playa vacía, no habla del mar La caracola, calla la espiral Emudeció a romper la ola, ahora nada Solo imagina, preso de la pausa Se come la nada, se come la nada Fantasía, imagen, poesía Verbi, grafía, siempre muda Habla la fotografía, borro lo escrito Palabras contra el viento, ciego de luz Parálisis de miedo, ya, ya Se vació el teatro, improvisa Cae el escenario, ya hay cuentos a diario Se acumula todo, y no estoy soñando En sus marcas listos y tontos Preparados o no, inminente el disparo Bloco, redentas del futuro El ladrón de la noche te ha abierto Que estarías durmiendo, coño de puta vendido ¿Y ahora qué hago, amigo? ¿Qué ahogo? Aflote la mierda y tesoros en el fondo Nada de reflexión, colores en el blanco El objetivo es solo un sueño La ilusión real y yo mi pesadilla Deja que se consuma todo un día más Verás que se consume todo una vez más Verás y más Y más Y moro muy llega Ya padre de la hoguera, hijo de la hoguera, polvo de la venera Ya en esta la sufro de arena, de mierda, la playa vacía No habla del mar, la caracola, caña en la espiral, embudeció al romper la hora Nada, nada, solo imagina preso de la pausa, se come en la nada, fantasía Imagen, poesía, pervigrafía, siempre muda, habla, fotografía Borró lo escrito, palabras contra el viento, ciego, de luz, parálisis, de miedo y yo Se vació el teatro, no improvisas, cae el escenario ya, cuantos a diario Se acumula todo y no estoy soñando Gracias por ver el video Gracias por ver el video